Estoy creando. Pues voy a explicar un momento lo de la diferencia de potencia, ¿no? O sea, te vamos a poner los... Bueno... Por positive orton, que es una nube viva. Una nube bonita. Y luego, los químicos, por ejemplo, las estelas, las nubes ya más nieblas, esas más candelas, esos son dos nubes muertas. ¿Por qué? Porque ya le han quitado la energía, o le están quitando la energía. Y vamos a explicar ahora lo de la diferencia de potencia también. Vale. Los picos de nuevo. Es el mío. Esta, esta es la partícula de humedad. Aquí. La partícula de humedad. Esta es la energía del trasfondo en general, o sea, lo que no tocamos. El aire. El cloubache emite orgón. Emite orgón. Que va a coger, y de manera natural, la partícula de humedad la partícula de humedad atrapa la energía orgónica. La atrapa. Se le va creando como una especie de membrana. Se va recargando de energía. Aquí ya estaría cambiando la diferencia de potencia. Ya empezamos a verla. Ya sería una especie de niebla, por ejemplo. Una especie de niebla. Que va acumulando más energía. Vamos viéndola mejor, porque va teniendo más diferencia de potencial. Esta partícula, por ejemplo, las nubes son muchas partículas, pero esta partícula es más grande, y al tener más orgón, va a tener más energía. ¿Qué es lo que hace? Pues, con las partículas de los lados. La absorbe. La absorbe, y se transforma toda en una nube más gorda. Por eso muchas veces cogen y parten las nubes, las dejan como descuartizadas. Porque no dejan que vayan absorbiendo las otras nubes, vayan absorbiendo las nubecitas más endebles que hay a los lados. Pero el truco es ese. Ellos empujan y le van quitando la energía. Se la van arrastrando. Le van quitando la energía, por eso se van alargando, que parecen estelas algunas veces. Le van quitando la energía. Hasta que le quitan la energía del todo. Y ya lo que hace la partícula es que se desfragmenta. La partícula se desfragmenta y se esparce por todos lados, que es la especie de niebla blanca, azul, que vemos en la partícula desfragmentada. Hombre, cuando han echado químicos también se ve el químico, ¿no? Pero esta es la cosa. La partícula está desfragmentada, cuando va cayendo energía se fragmenta, se vuelve a fragmentar. Va acumulando diferencia de potencial que es lo que va a hacer que la veamos. Si nosotros nos quitan el orgón, nos hacemos invisibles. De hecho, el repulsivo, porque a partir de las 3.500 revoluciones, el agua, el agua, a partir de las 3.500 revoluciones cambia su estado. Tiene cualidades. Por ejemplo, a partir de las 3.500 pueden evitar. ¿Por qué sale de las montañas por qué sale el agua por arriba? ¿Eso lo sabéis ustedes? Pues porque debajo de esas montañas hay muchos tubos de agua, pero claro, a lo mejor van haciendo ciertas espirales que el agua va cayendo, va haciendo tal cosa, coge esta velocidad y empieza a subir para arriba. Energía. Sube para arriba. Entonces, por eso sale el agua de las montañas, porque con los mismos giros los tubos por donde va el agua, las caídas, las cascadas que hay por ahí debajo, van creándole movimiento al agua que van reestructurando el agua, se podría decir, y salen para arriba. A ver, ¿por qué estaba aplicando yo eso de las 3.500? Ah, por ejemplo, cuando tú tienes un clobache de cimocijida a la derecha coño, si lo tengo a la mano. Vamos a borrar este cilio tan bonito. en el bidón está metido en el bidón, el bidón, el casado, que esto es cuadrado, se supone, bueno, está angular. Tiene el agua, ¿no? Tiene el agua, entonces, si tú giras el agua hacia la derecha, y esto vamos a aplicar otra cosa. Sí, sí. Esta es la tierra. y estos son los astros, el sol, por ejemplo. La energía nos viene desde los astros girando hacia la derecha. Y la energía que sale orgónica, que sale de la tierra, gira hacia la izquierda. Entonces, esto es la gravedad. La fuerza del negativo va a tener menos fuerza que los positivos que vienen desde los astros. Entonces, cuando tú giras el agua hacia la derecha, estás atrayendo energía del cielo, de los demás astros, o estás atrayendo la energía de la, de los químicos, de, luego hace su, entra en el agua, o en la, o en la organita hace su proceso de limpiarse, porque es un cristal, lo va a tirar, si entra de manera desordenada, lo va a tirar de manera ordenada. O sea, si entra de manera desordenada, entra por el cristal y luego sale, lo tira de manera ordenada. Es negativo. Eso es lo que hace el fuerte. Un filtro. A ver, entonces, cuando tú quieres absorber nubes de fuera, traerte, no nubes, se dice, es energía, traerte energía de fuera de España, por ejemplo, o de los alrededores, lo que hace es que gira el agua hacia la derecha, que atrae. No sé si me he explicado más o menos. ¿Entendéis o no? Si esto, si la energía que no llega de los astros gira hacia la derecha, tú lo que estás haciendo es girar el agua a la derecha, es absorber energía. Lo que va a hacer, que va a traer energía de fuera, o va a hacer que fluya otra vez el flujo energético, o por ejemplo, si hay químicos, los va a traer y los va a filtrar, los va a infiltrar, lo atrae y lo expulsa. Mira, metal y orgánico. La resina, ¿no? Resina, eso es lo orgánico, lo orgánico, y esto es metal, lo inorgánico. Entonces, el metal atrae y expulsa. Y esto atrae. El orgán atrae. Esta mezcla es la que va a hacer que el cuarzo tenga esa vibración necesaria para que absorba y expulse la energía, de nuevo, de manera ordenada. A ver, ¿qué más puedo explicar así? Es que esto, esto del dispositivo de guina, esto también es curioso porque mi dispositivo de guina es así. A ver, una aspirada girando hacia la derecha y luego otra aspirada girando hacia la izquierda y en el centro lo puedes conectar, por ejemplo, al clowatt. Estás acumulando orgón que te llega desde los astros y aquí aquí se le conecta una toma de tierra llega una toma de tierra entonces trae orgón, energía de la tierra y luego la de los astros aquí mientras más espirales mejor, ¿no? A la derecha. Lo que va a hacer es atrapar la energía de los astros. Por ejemplo, en la electrocultura lo que se hace es eso, las espirales para atrapar energía en la tierra y restaurar los la la microbiota esta, la eso lo que hace es que nivela los positivos y los negativos se podría decir, ¿no? entonces si no hay no tiene vida no tiene nivelados los positivos y los negativos ¿lo comprendes? más o menos pues eso yo lo que pasa es que siempre lo resumo todo a nivel energético porque en realidad es como hay que resumir para conocer estos temas esto a ver a partir de las 3.500 revoluciones está el experimento Sevilla uy, esto me he dado a revés colega ¿el experimento Sevilla os suena? ¿el experimento Sevilla no? vale, pues hicieron un repulsín que es una ¿qué? la pizarra que se está moviendo ¿cómo? la pizarra centrala que se está moviendo hacia la derecha ¿ah? porque se va para un logo sí, es que el soporte no tiene buena estabilidad ahí ahí y bueno esto no, igual tampoco tiene igual a ver el repulsín con los giros con los giros del agua cuando pasa de las de las 3.500 revoluciones el agua empieza a tener los efectos ¿qué es lo que ocurrió? lo hicieron en Sevilla hicieron el repulsín que eso es como una especie de sifón de sifón le meten el agua hace unos giros mueve a cierta velocidad el agua y crea levitación el repulsín el chisme ese que no me acuerdo como era pero es una cosa así como como una pila más o menos y el agua entra hace giros y sigue hace ciertas cosas que cogió y empezó lo tenían amarrado con cadena porque la otra vez se le salió para arriba le salió empezó a levitar eso y que le ocurrió a los que estaban cerca de aquí que empezaron a hacerse invisibles empezó a ponerse la piel invisible tanto dijeron oye que estáis invisibles que lo estáis poniendo invisibles es porque ese mismo repulsín lo que hace también es como los dodecaedros atrae la energía ¿me entiendes? ¿y qué es lo que ocurre cuando no tenemos diferencia de potencia? que las nubes no se ven pues lo mismo pasa con esta energía cuando nos quitan el orgón te hace transparente esta gente se ha tirado en dos semanas medio transparente ¿esa gente quién son? experimento Sevilla búscalo experimento Sevilla otra cosa ¿qué más? lo que estabas explicando de los centrais de las bolitas y las partículas que son de trimestil espérate ¿y eso no se debería para meterme en un avión sin echarlo? ¿cómo? esta gente lo sabe en todo esta gente que lo conoce en todo hay cosas para todos a ver el bueno vamos a ir imaginando que es todo un cuadrado pero más o menos bueno a ver vamos a hacer lo primero a ver creo recordar que la parte metálica está está dentro creo recordar bueno el acumulador orgónico la la caja acumuladora de William Ray madera por ejemplo esto es un acumulador de orgón no es una orgónica la el metal el metal que va a traer y expulsar la energía que estaba por aquí puesto creo el metal y luego madera por ejemplo metal madera metal madera una capa por ejemplo que tiene 24 capas de esto este el metálico tenía que estar siempre adentro del toque me parece me parece a mí en el acumulador orgónico el metálico tenía que estar dentro del toque bueno si tenemos y pasa así y lo ha rematado pero me he cortado me he cortado hay mucha gente cortado esto sería un esto sería un acumulador por dos ¿lo entendéis? acumulador por dos o sea tiene dos capas inorgánico orgánico inorgánico orgánico esto sería un por dos que Wiham Rey creo que utilizaba 24 de todas formas es otra cosa curiosa 24 no 20 esto no sé si lo conocéis ustedes 6 tiempo 3 velocidad y 9 la tierra pulsa no 6 9 3 6 9 3 6 9 3 creo que creo que repetía el pulso no es mayor la pinza la verdad bueno 6 9 3 3 9 6 6 9 3 o sea esto esto también tiene su explicación aquí ¿cómo cómo lo hacía yo? esto era la totalidad el tiempo y la velocidad o sea mientras más velocidad mientras más velocidad va menos tiempo esto era algo de de tema de lo de viajes en el tiempo y cosas así esto era tiene una explicación así pero bueno lo curioso es que este el 6 el 3 y el 9 son números que es muy importante utilizarlo en todos estos temas para hacer cualquier tema por ejemplo cuando haces un magra un magra tú estás haciendo un magra con tomate el magra lo que tú haces es emular un universo una galaxia ¿lo conocéis los magras? ¿lo conocéis? pues lo que emula es una galaxia ¿no? entonces si tú utilizas estos números seguro que te va a funcionar lo que sea utilizando estos números por ejemplo el club este son 3 tubos ya tienes el 3 ya te está funcionando ahí por ejemplo si esto mide 24 centímetros pues ya tienes el 6 por ejemplo ya tienes el 6 y si ya de casualidad le echas 9 kilos de orgonita te atendías 9 si te atender Berlin ¿qué cuando hay? si te atender le echas 8 no alguna desina es 8 yo he puesto a los 4 de 3 3 que no lo tengo que cortar en elibo escucha aquí la partícula 3 ¿de 3 3 2 3 3 3 3 3 1 La partícula no, lo que iba a aplicar de la nube, o la nube, esto vamos a aplicar, vamos a coger otro color, de la media, o la nube. O sea que para producir tienes que utilizar esos números, ¿no, Rafa? El 369, que son números que tienen su poder, claro. ¿El número que tienen su poder? Estaba pensando en mi vecina. Pero da igual. ¿Qué dices? Que tienes que utilizar las medidas. Hombre, si en las cosas que hacemos se utilizan estos números, funcionan las cosas mejor. Claro, dan más potención. Porque es como pulsa el universo. Eso, eso. Utiliza estos números, luego tiene el 8, ¿no? Que es revolta. Sí, pero que esos son números que están más... Que son más, tienen más cualidades, porque en realidad es como funcionan. ¿Y si se le pone el Clawback en forma de grababoy? Ah, ¿los números de grababoy? Pues también funcionaría. Es verdad que no lo explico. También funcionaría, ¿lo conocéis lo de los números grababoy? Sí, sí. Sí, no lo explica, pero no lo explica, ¿no? Sí, no lo explica, pero no lo explica. Bueno, pero yo lo explico. Grabo, voy. Con V y luego con B. Grabo, voy. ¿Y la última I? V y B. ¿Y la última I, latina? No, y Norma. Creo que era V y I, creo, ¿eh? No, no, es igual. De esta forma. No me lo grabo voy. Rafael, céntate si la gente se interesa. Lo que podemos sacar, otro taller teórico. Sí. Y explicándolo del horanudo y demás, por ejemplo. Céntate un poquito en todo lo que hemos hecho hoy, en la práctica de hoy. En lo que posiblemente veamos si nos da tiempo. ¿Vale? Bueno, yo creo que aquí ya he explicado, ¿no? Ustedes habéis comprendido cómo se crean las nubes. Sí. No se disuelven. Como las rompen. Que nos dicen que es vapor de agua. Nos dicen que es vapor de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen que es vapor de agua? Que nos meten caña, nos meten microondas, hace calor y todo el mundo se queda conforme y dice, ah, ya mismo va a llover. ¿Entendéis? Y es que el engaño está desde lo más mínimo, para que funcione toda la cadena, tiene que estar el engaño desde lo más mínimo. Desde cómo se crean las nubes. Y ya si nos tienen modificados la forma que ellos quieren, pues ya no pueden modificar lo que quieran. No pueden meter lo que quieran. Porque las formas son con los chen y luego con las ondas, ¿no? Claro. Con la frecuencia. Ahí está, que eso lo bueno que tiene es que la frecuencia la vemos, porque estamos moviendo esta energía y estamos moviendo esta misma energía. Por eso lo diferenciamos. Pero es que sí. Los chen y los chen son para crear conductividad entre la frecuencia, para que la frecuencia llegue más lejos. Aparte de que nos van a cargar de positivos todas las zonas, que eso es muy importante para ellos. Romper la diferencia de potencia entre la Tierra, romper la diferencia de potencia, entonces aquí cargan de positivo y aquí a lo menos de negativo. ¿Comprendido? O sea, que lo sobrecargan de lo contrario. De lo contrario. ¿Y qué lo utilizan? ¿Como conductor para emitir las frecuencias? Para que llegue la frecuencia o para crear los caminos, porque muchas veces te cogen y te van a dar una onda. Por ejemplo, esto es España. Me ha metido hasta en Portugal. Oye, un búbubu. Creo que España, creo. Imaginad que van a hacer un ataque para acá. Así. Que vaya así. Abierto así. O sea, así. Que vaya así, ¿no? Para atravesar, para arrastrar todo esto de aquí. Cuando me atacan a mí, por ejemplo, para arrastrarlo. Entonces, lo que hacen es que fumigan aquí. Fumigan aquí. Y aquí fumigan a lo mejor. Y luego fumigan a alguno haciendo onda. Para que el camino coja la forma que ellos han creado. O sea, te hacen en la arenita, te hacen el dibujo. El cerco para que luego la onda, pues, llegue lejos, lejos. Y esto lo que tiene es que como estos son almas escalares, la energía escala es esta energía orgónica que está en todos lados, el trasfondo en general. ¿Qué es lo que pasa? Que va cogiendo energía de trasfondo de aquí, energía de aquí, energía de aquí. Y cuando llega aquí, llega potenciado. Por eso llegan muy lejos. Porque van poniendo la energía escala del ambiente y se van propagando. Van haciéndose más lejos y para eso crean el camino. Que no tiran que entre. Pues entonces tienen que emitir y tienen que repetir. Tienen que repetir más. Creo yo. Y cuando, por ejemplo, toda esa energía se acumula en un sitio, es cuando aparecen las inundaciones. Ahí está. Porque también lo tienen controlado. Porque yo lo puse en el grupo. Que fíjate que cayó el granizo en los palacios. Claro. Que hay en los palacios. Porque me estaba dando yo caña. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, Murcia y la Almería. Mira, morón. Y aquí los palacios. Mira, yo estoy emitiendo a lo mejor orgón desde aquí, ¿no? Entonces ellos empiezan fuerte a empujar desde aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Esto, aquí se crea un freno con el club H. Se crea un freno. Esta energía va a empujar para acá a toda esta energía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se acumula. ¿Me entendéis? Que acumula. O antes le llegas al punto donde está el reto o por donde la hayan arrastrado. Se contiene, ¿no? O sea, se acumula. Y al acumularse, bueno, si por ejemplo, si el rayo es, si esto puede aguantar, por poner un ejemplo, 50 bordes en energía, 50 bordes. Y ahora ellos la han comprimido la nube, la han comprimido la nube con la frecuencia. Entonces ya a lo mejor no te caben los 50, te caben 30, pero están los 50 metidos en los 30. ¿Qué es lo que ocurre? Los rayos. Los rayos. Bueno, eso se supone que es un rayo. ¿Empiezan los rayos o empieza esa cualidad de solidificar lo que es el granizo? Los granizo. Los granizo. Los gigantes. Porque esos son frecuencias empujadas. Porque en Murcia cuando llueve muchas veces es porque van para allá y empieza a acumularse allí en Murcia. Porque tienen el radar este de aquí, el de Valencia y el de las islas. Emitiendo este para acá, emitiendo este para acá y emitiendo, bueno, este para acá, para todos lados. Bueno, esto está. Que lo acumulan mucho, lo acumulan mucho y luego ya para Cormo. Si empiezan con los antigranizos que van a romper allí, esa energía a lo mejor se va a acumular en otra nube y ya puede crear lo que es el granizo. Yo normalmente yo lo he visto cuando comprimen mucho. Cuando empujan, no sé decir la fórmula química o lo que sea, pero cuando empujan, 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 he visto yo que es cuando se crean el granizo. Cuando me han creado mi granizo, es eso. Cuando yo estaba dándole caña, han empezado a empujar y yo digo, ya están empezando a dar fuerza y cuando cae el granizo, digo ya, o están empujando desde un lado y desde otro lado, se comprimen. Es que no sé explicarlo físicamente. Pero es como lo mismo que el rayo, cuando ya no alcanza, ya no tiene, yo siempre hago los rayos más raros, ¿no? Que cuando la nube está comprimida, ya no tiene más capacidad, el rayo va a correr el camino más fácil que tiene, que no es una recta, por supuesto, sino el camino por donde la energía va a correr mejor. Por eso muchas veces cuando los rayos están de nube a nube es porque lo de abajo han roto la toma de tierra. ¿Os comprendéis? Sí. Tienen muchos positivos en el suelo y el rayo va de nube a nube. Claro, porque tiene que buscar... Tiene que buscar para descargar. Entonces a lo mejor los negativos están aquí también. En las otras nubes y positivos, ¿no? Esto tiene que haber, no me acuerdo si eran positivos y luego negativos de los que atraía y por eso ya creaba la diferencia, no me acuerdo. Pero cuando va un rayo de una nube, cuando va en el cielo los rayos y no descargan a tierra es porque no hay toma de tierra. Claro, por eso no puede... Y eso es que hay menos negativo. En la tierra, ya de... ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué dais o lo dejo de aquí, brode? ¿Lo dejo aquí? Como tú quieras, yo creo que... A mí me gustaría explicar un poco la diferencia de los materiales. Los materiales que hemos usado, hemos usado aluminio, hemos usado... Estos tubos blancos son de acero, ahí hay cobre. Para mí lo ideal personalmente es el cobre. ¿Por qué? El aluminio no es un mineral que se encuentre de forma natural en la naturaleza. Hay que hacer una barbaridad de tratamientos a ciertos minerales y de composición para sacar el aluminio. Entonces no es un metal natural. ¿Vale? Sin embargo, el cobre y el hierro, sí. El acero no es hierro, el acero es hierro con carbono. Para mí es mejor utilizar el hierro con carbono que utilizar el hierro. Es decir, es mejor el acero que el hierro. Y sobre todo por el carbono, también. Primero por el carbono. ¿Por qué? Porque nosotros somos carbono. La naturaleza es carbono. De hecho, la química orgánica se le conoce como la química del carbono. Entonces la estructura atómica de todo lo que tiene carbono son primos hermanos nuestros. ¿Vale? Y no la del hierro. Y ahora... Pero una cosa, los tubos de cobre que venden hoy en día son aleaciones, no son tampoco... El tubo de cobre blanco, como aquel que tiene carmina, es un tubo de cobre... Allí está apoyada en aquella pared. Ese tubo de cobre que tiene un brillo muy blanquecino, ese tubo de cobre tiene una aleación de zinc. El zinc le da brillo. ¿Vale? Luego aparte te lo venden con una capa de barniz y historia. Esto tiene muchos años. Y eso, aparte de tener muchos años, aparte de tener muchos años, el cobre que es más rojizo suele ser cobre más puro. Más puro, más nobre. ¿Vale? Más antiguo. ¿Cómo se puede saber si el cobre es más cobre o menos cobre? Hay que conocer al fabricante. Porque te lo venden como cobre 99%. Nunca te ponen ningún fabricante de metal, te va a poner un material como el 100%. Porque la pureza es muy imposible de conseguir. Entonces normalmente te ponen incluso la plata. No, no, no hace falta que salga yo. Es que parece que está dando un testimonio protegido. Es que le está dando protegido, le has cortado el rollo. Es que le he hecho a propósito. Yo estoy colocado. Ha salido medio careto, tío. Yo estoy colocado donde quiero estar. No, tranquilo. Este la he metido en medio. A ver, este es un encasado. Yo llevo allí observando donde está este para que no se le vea. Lo llevo a ir al culante y desde ahí le has calculado más. Y me he puesto donde yo he querido ponerlo. ¿Vale? De incognito. Bueno, y ahora nos metemos en la alquimia de los metades. ¿Qué simboliza el hierro? Yo, alquimista de aquí, te voy a explicar una cosa. Mira, lo que he explicado de Guina, de que atrapa los positivos y los negativos, ¿tú sabes cuál es el meta que más le funciona en eso? El de atrapa a los dos. Posiblemente el hierro. El aluminio. El aluminio. El aluminio. El aluminio tiene una cualidad que no tiene ni el cobre ni tiene el hierro. Lo primero es que si se calienta, con la misma velocidad a la que se calienta, se enfría. Por eso todos los disipadores de calor se fabrican en aluminio. Porque tiene la gran capacidad de transmisión de energía. Y transmisión de energía es tanto electricidad como calor. Atrapa mucho el calor y lo suelta muy rápidamente. ¿Vale? El hierro atrapa el calor y lo almacena. El cobre atrapa el calor, no al 100%, pero lo está disipando al mismo tiempo que lo almacena. ¿Vale? Entonces hay un este intermedio. El hierro simboliza la fuerza masculina, simbolizaría el positivo alquímico, no el positivo energético. El positivo alquímico, y aquí estamos hablando de energía alquímica, no energía de positivo, negativo, de continua ni de alterna. El negativo está representado por el cobre. ¿Por qué el positivo es masculino? Porque representa a Marte. Marte es el dios que favorece el hierro. Es el que utilizaba las armas de hierro para la guerra. Un Marte desequilibrado es un Marte que busca guerra, busca el conflicto. Un Marte equilibrado es un samurái. Es el guerrero que está siempre dispuesto a la lucha, pero sin necesidad de buscarla. ¿Vale? Hay dos tipos de guerreros. El cobre es el símbolo de Venus. Es el metal de Venus. Es el metal de la mujer. Es un metal que además, por sus propiedades físico-químicas, los oligoelementos de cobre ayudan a la mujer a regular sus funciones hormonales. Siempre te la modulan y te la regulan. ¿Vale? También puede provocar toxicidad si te excedes en la cantidad de cobre que puedes almacenar. ¿Diferencia entre el uso alquímico, uso mágico del hierro y del cobre? Pues creo que ya está dicho. El hierro es muy potente, pero puede ser imprevisible, puede ser excesivamente potente y todo lo que queremos conseguir con el hierro o todo lo que queremos conseguir siempre a unos niveles, si te excedes de cantidad, puede llegar a ser perjudicial. ¿Vale? Lo decía... Eso no lo recuerda siempre a ir a sus talleres. Que Hipócrates decía que el veneno no está en la sustancia sino en la dosis. El cobre, igual, el cobre es muy bueno, está muy conectado con la naturaleza, con todo lo femenino, con el negativo, con el dor. Con Marina Dor, ¿no? Marina Dor. Está conectado con toda esa parte femenina del universo, de la tierra, nuestra diosa. Digo nuestra porque nosotros también tenemos. Claro. Y en exceso de cobre podemos ser demasiado vanidosas, podemos ser demasiado zorrillas. Entenderme, visto desde ese punto. El otro era más lanzando hacia la guerra. ¿Vale? Y esto, pues, puede tener también su contraprestación, su conflicto. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio es que si esos tubos son demasiado grandes, cortarlos. Por ejemplo, si los tubos de Carmina son demasiado pequeños, le pone el adaptador y los va subiendo para arriba. El equilibrio está donde nosotros sintamos que realmente hay un equilibrio. Porque la máquina esta que hemos hecho no es solamente para el universo y para las nubes y para el cosmos. Es que está en nuestra parcela, está en nuestra casa. Y todo eso lo vamos a respirar nosotros, lo vamos a sentir. Nos va a atravesar porque es energía invisible y va a pasar a través nuestra. Y lo vamos a sentir. ¿Cuál es ese límite? Cada uno tiene una resistencia al cobre, una resistencia al hierro o una resistencia al aluminio. Otro de los motivos por los que se utiliza el aluminio, aparte de ser un gran transmisor de energía, pesa poco. ¿Os imagináis ese límite hecho con hierro, con viruta de hierro? Los míos que tienen un montón de hierro, yo no tengo cobre en el levantario. Es que puede pesar cerca de 20 kilos. Tiene viruta de aluminio, de hierro, de bronce, de acero inoxidable, acero galvanizado, tiene de todo. Y eso es imposible. Por eso es muy bueno la viruta de aluminio porque no pesa. Lo puedes manejar porque no pesa. Las líneas de alta tensión no son ni de cobre ni de hierro. Son de aluminio. Primero por el peso. Principalmente por el peso. Porque son tubos a serie grandes y tienen que meter cerca de 25 hilos de aluminio de 3 milímetros o de 6 milímetros. Aparte de eso, es por el aluminio llega a alcanzar mayores longitudes sin calentarse tanto. El cobre alcanza más longitud que el aluminio, pero sí se calienta. Entonces, ¿qué material es mejor? Depende. Para qué lo vayas a utilizar, con qué intención y con qué utilidad. ¿Vale? Como material inorgánico se puede utilizar el cemento, se puede utilizar la resina. La resina que dice, que ha puesto él que era orgánica, la que nosotros hemos usado es petróleo. Es orgánica porque viene del petróleo, pero es un petróleo sintetizado. ¿Realmente es orgánica? No tanto. La resina, por ejemplo, que se saca del propóleo de las colmenas, sí es orgánica. Esa sí es una resina larga. Esa sí es potente, era bien. Y esa es una resina muy fuerte. Yo ojalá tuviera propóleo para hacer una logística. ¿Qué bueno es propóleo? Porque no tengo tanto propóleo. A lo mejor de aquí a unos 5 años se voy almacenando de aquí a 5 años porque... ¿Y eso es que no se comparte? Se comparte igual que la resina. Lo que pasa es que es una resina vegetal. Y el problema que tiene esa resina vegetal es que, a diferencia de esta, se endurece, pero al ser vegetal y no estar tratada, con el calor se va ablandando. ¿Vale? Entonces, una cosa sería, una cosa buena sería echar el propóleo, si se tiene suficiente, se hace con propóleo. Claro. Y una vez que se ha secado, se ha solidificado, cubrirlo con una capa de poliéster. O la resina epoxi. Estoy buscando porque el aluminio, a 9.000 hercios, 9.000 hercios de frecuencia, que hay 10.000 voltios, 10.000 amperios, no, 9.000 amperios, 9.000 amperios y 10.000 hercios. Ya empieza a levitar. Tiene, el aluminio tiene muchas cualidades distintas a los demás metales, ¿sabes? Y con la frecuencia... Pero, ¿por qué esas cualidades están distintas? ¿Por qué esas cualidades están distintas? Porque no es un metal natural. Claro, porque no es natural, será por eso, supongo. Y ese tipo de... Todo lo que yo he visto, cuando supe cómo se hacía el aluminio, dije, esto no se lo ha dicho nadie a un científico. O sea, hay que tener la cabeza muy mal para estar rompiendo piedras, sacando de aquí, sacando de allí para fabricar el aluminio. Esto le han tenido que dar la información de fuera para que se pongan a fabricar aluminio como si no hubiese un mañana. Pues estaba buscando eso, el chisme ese, ¿dónde lo explicamos? El aluminio no es un metal que se pueda devolver a la naturaleza tan fácilmente. Por eso mismo, porque no es un compuesto original. Es simplemente algo que está por ahí y que hay que romper mucha piedra. Claro, porque eso no es que le haya salido a uno que se le haya caído una piedra y lo haya descubierto así. No, no, que no han tenido que saber la forma. Esto no es como el que tiene un cultivo de hongo en un microscopio y de repente se le da cuenta, ¡ah, me lo he cargado! ¡Ah, mira, pero esto me llama penicilina! No, esto no es una contaminación cruzada de materiales de piedra. Esto es que fueron buscando, sabían lo que tenían que buscar y lo encontrar. Y sabían cómo tenían que hacerlo. Vamos, solo tenías que buscar cómo se fabrica el aluminio, la extracción del aluminio y pensar un poco que no es... Que hay cosas que no pueden ser tanta casualidad. Porque además tampoco te dicen que lo descubran. En algún sitio se atreven. Como el primero que lo hizo, el primero que lo hizo le dieron la información. Y ya está. Agüita y hay bizarracos, mirad. Uno, dos, estos son de cemento. Y este, y luego otro, dos más de resina. He pagado. Luego lo grabé, ¿entiendes? No, que estoy grabando. Sí. Y este, es que ha sido curioso también porque ha sido meter el cable de la toma de tierra, de ese cloubache, ahí, y cogí y empezó a llover. Además, estábamos haciendo los cloubaches y estaba cogiendo y vendiéndose los grisecitos para acá. Y lo estábamos viendo, vamos. Pero ha sido un puntado porque ha sido meterse para adentro el cable y empezaba a llover, colega.